...imperialismo con los pobres de la tierra. En cuanto a la izquierda más reciente, en algún tiempo llamada nueva izquierda, también hace suya, en un primer plano, la lucha por la libertad de expresión, incluidas las radiocomunitarias. Además, hace suya la lucha por la democracia, incluida aquella en que gobierna el pueblo y no en la oligarquía plutocrática. Asume la lucha por la mujer con todos sus derechos personales y políticos, por las juventudes y su futuro con universidades gratuitas, creadoras y abiertas, por la paz que no sea de los sepultureros, por los pueblos oprimidos o discriminados como los indios de México, para que no sean excluidos ni como pueblos, ni como ciudadanos o comunidades o dirigentes por los derechos de los homosexuales, por los derechos de los niños y los ancianos. Las luchas de la izquierda varían según situaciones concretas de dominación y de represión, de acumulación y de explotación, de mediación, de inmediación violenta. Algunas se dan en el mundo entero, corresponden en general a proyectos por la emancipación humana en que participan los insumisos y rebeldes. Tenerlas presentes ayuda a saber dónde se halla la izquierda en los distintos países, incluidos nuestros. Tenerlas presentes, aquí solo quiero apuntar cuatro problemas que en México se plantean a la izquierda. ¿Cuál es la principal atadura o enajenación del país? Dos, ¿qué hechos o actos configuraron a la izquierda? Tres, ¿qué hacer desde nuestra izquierda formal e informal? Y cuatro, ¿cómo organizarnos y articularnos desde nuestras distintas posiciones de lucha? Puede ser que me pase tres minutos de los que están autorizados. Me referiré a la historia reciente como la mejor forma de conocer la historia emergente. Ni la comprobación de las tesis que sostengo, ni la determinación precisa de los hechos que registro, ni las indicaciones puntuales sobre qué hacer y cómo hacerlo, están a mi alcance y menos en el breve tiempo de que dispongo. Los hechos hablan y nuestras experiencias, nuestras experiencias futuras confirmarán o echarán abajo y a la izquierda este planteamiento. Aquí solo pretendo desgrosar un cierto camino para encontrarnos y en el que la información e interpretación de los jornaleros será particularmente valiosa. La principal atadura o enajenación del país es algo que apenas alcanzamos a ver en forma disgregada. La principal atadura del país es la ocupación de México. No me refiero a la ocupación como un hecho consumado, sino como un proceso actual y que el pueblo de México, como otros pueblos, incluidos el de Estados Unidos, se encargarán un día de echar abajo. Se trata de una ocupación integral que los estrategas del Pentágono llaman también dominación de espectro completo. Abarca la ocupación de lo social, de lo político o gubernamental, de lo económico y administrativo, de lo cultural y mediático, de lo territorial y ecológico. No se trata de una ocupación de México como la de 1847, que Gilberto López y Rivas han documentado cuidadosamente. Es la ocupación como privatización de todos los cimientos de la soberanía nacional. Combina la intervención abierta y encubierta, la convencional y la no convencional. Las defectos directos y efectos laterales, buscados y no buscados, o supuestamente no buscados, corresponde a un colonialismo o imperialismo postmoderno y financiero. Lo llaman globalización y tiene redes de dominio en el interior y no sólo en el exterior de los países dominados. La ocupación integral no se da de golpe, se da a lo largo de un imperceptible proceso en el que el país va perdiendo más y más su capacidad soberana. Enuncio algunos hechos, conforme me vienen a la memoria, o como aparecen en análisis anteriores. Ni siempre guardo un orden cronológico, ni menos incluyo todos los datos significativos. Otros lo harán o lo han hecho. En las últimas décadas, México asistió a un proceso donde los enlaces sirven para atar cabitos. Privatizaciones y desnacionalizaciones de los bienes de la República, República y de la Nación dieron lugar a una ocupación compartida por compañías extranjeras y mexicanas y no sólo por empresarios, sino por funcionarios y líderes de la CTM y otros sindicatos oficiales que forjaron desde entonces un estrecho lazo de poder, intereses y complicidades. Todos ellos vendieron, malbarataron y también adquirieron inmensas fortunas malavidas con las que sellaron el pacto del complejo de poder hoy dominante en México y que es parte de una red de dominación mundial en esta región encabezada por Estados Unidos. La ocupación fue bautizada con uno de esos eufemismos en boga. Se le llamó desincorporación del sector paraestatal. Como se advierte, la expresión no dice lo que sus beneficiarios no quieren que se diga y que tampoco les importa si se dice en una especie de cinismo institucional hoy reinante. Desde los años 80 del siglo pasado fueron privatizados y desnacionalizados la industria siderúrgica y los bancos, la industria azucarera y sus ingenios, las 12 unidades de que disponíamos para la producción de fertilizantes, los teléfonos de México, los ferrocarriles, los aeropuertos y líneas aéreas, las supercarreteras y más tarde, con los mismos y otros tamaños, la televisión y el control de los medios y el petróleo que dejó de ser nuestro precisamente en el momento en que representa un valioso bien no renovable. Toda esta etapa tuvo antecedentes. Al adelgazamiento del Estado y la engorda de los señores del mercado contribuyeron muchas represiones y alianzas que se habían tomado desde los tiempos de los mineros de Cluete y Nueva Rosita y de las luchas también indomables de los ferrocarrileros. Desde entonces México fue cambiando y adquirió un nuevo sentido que entre tropiezos se consolidó hasta ahora. Los ferrocarriles nacionales y sus servicios de pasajeros fueron desmantelados, eran como el símbolo del México anterior. Dejó de oírse cada vez más el silbido de los trenes y el barullo de las estaciones. Los militares empezaron a ser entrenados para la llamada guerra de contrainsurgencia, otro eufemismo de lo que antes llamaban guerra interna. En nuestras repúblicas la guerra interna es, por cierto, la guerra del ejército nacional contra su propio pueblo. La Secretaría de Hacienda también entonces preparó y operó como detonador social con el equilibrio presupuestal que entonces, como ahora, tomaba como una constante los escasos o nulos ingresos fiscales de la codiciosa, evasora y subsidiada clase patronal que aún no retomaba la ofensiva. En los años 60, la Secretaría de Hacienda hizo admirables recortes a los servicios médicos y a las universidades. En los 60. Hoy, los repite, Hacienda le echó leña al fuego y provocó la llamarada del movimiento médico y del estudiantil popular. Estos empezaron a expresar un inhabitual descontento de las clases medias y de los marginados urbanos, un descontento que es nuevamente anunciado. Cuando en 1968 estalló el movimiento estudiantil popular, gobierno y ejército ya estaban preparados. Combinaron la represión y la cooptación con la confusión.